El confidencial ha vuelto a sacar a luz una de nuestras victorias, resaltando en titulares cómo conseguimos que un juez reconociera el carácter limitativo de la enfermedad psiquiátrica de nuestro cliente, frente a la cual el INSS le había rebajado la incapacidad permanente reconocida. Bienvenidos al nuevo vídeo de casos de éxito de Campaña Abogados. Hoy os voy a hablar acerca de un caso que llevé yo mismo y difundido en los medios de comunicación en el cual conseguimos que el juzgado le devolviera la incapacidad permanente absoluta a un trabajador afecto de depresión y trastorno obsesivo compulsivo e incapacidad que había sido rebajada por parte de él. Pero antes de proseguir, recuerda como siempre que tienes a tu disposición de manera totalmente gratuita la herramienta de cálculo de incapacidad permanente en nuestra página web que te servirá para hacer un primer estudio para ver si cumples con los requisitos para poder acceder a una incapacidad. Si te interesa, pulsa aquí arriba. Pues bien, en el caso en cuestión, se le reconoció a nuestro cliente en el año 2017, mediante resolución del INSS, una incapacidad permanente absoluta por sufrir un trastorno obsesivo compulsivo y un trastorno ansioso de presión. Un año después, por parte del INSS se le procede a revisar su situación y pese a estar exactamente igual, tal como ponían de manifiesto los diferentes informes de sus especialistas, el INSS entiende que ha habido una mejoría y que, por lo tanto, le rebaja la incapacidad permanente de una absoluta a una incapacidad permanente total para su trabajo de conductor de furgón blindado porque consideraba que, bueno, que había mejorado, pero que aún seguía impedido, limitado para trabajos de riesgo, como el suyo, pero que podría hacer otro tipo de trabajos, lo cual no era cierto porque, como decimos, los informes de sus psiquiatras, incluso el informe del ICAMS, que era quien le hizo la valoración al estar aquí en Cataluña, consideraba que su cuadro en esencia venía a ser el mismo. Como siempre, en primer lugar, presentamos la correspondiente reclamación previa ante el INSS, que fue desestimada, y posteriormente la demanda en los juzgados de lo social de Barcelona, donde recayó en el juzgado social número 13. Una vez en el juicio, el INSS de nuevo se mantuvo en su postura de decir que había habido una mejoría. Sin embargo, el juez nos hizo caso, pues vio de manera muy evidente que realmente esa persona seguía presentando exactamente las mismas enfermedades, exactamente en el mismo nivel de limitación, sin haber presentado ningún tipo de mejoría, a pesar de todos los tratamientos, y así lo plasmó en la sentencia, en la cual nos dio la razón y le reconoció de nuevo la incapacidad permanente absoluta. Y, en consecuencia, se obligó al INSS al pago del 100% de su pensión, que era de algo más de 1.740 euros, desde el 1 de diciembre del año 2018, que fue cuando se la rebajaron de absoluta a incapacidad permanente total para su provisión habitual. Es decir, tienen que pagar la diferencia de todo este tiempo respecto a la incapacidad permanente total, que en su caso cobraba el 75% por tener más de 55 años, y el 100%. Y a partir del momento de la sentencia, ya cada mes volvió a cobrar el 100% de su pensión. Espero que os haya parecido interesante el vídeo de hoy. Y, como siempre, os recuerdo que tenéis a vuestra disposición nuestro servicio de Cambay Premium, que consiste en una consultoría ilimitada acerca de temas de seguridad social y laborales, en los cuales tendréis acceso a un abogado que, en un plazo de 24 horas, os podrá contestar a todas las dudas que tengáis al respecto. Si os interesa, podéis pulsar aquí arriba. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!